hola amiguitos amiguitas papás mamás y todos que nos siguen llegamos al episodio 28 previo al receso de vacaciones previo a la fecha número 13 del torneo así que señores y señores hoy vamos a conocer el ganador del episodio 27 y vamos a mostrar 10 jugadas previo a las vacaciones y después les voy a comentar una novedad que se viene acá en nuestro canal de youtube y si vos no seguís en youtube no seguimos en instagram es una excelente oportunidad y abajo en la pantalla aparece sí así que seguimos en instagram seguir mi insta personal porque también va a haber muchas cosas copadas en estas vacaciones y como seguimos como seguimos seguimos con cinco jugadas para ustedes y ah 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 bueno esas fueron las cinco primeras jugaditas vos ya sabes vos que estas ahi facebook botón 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 vote 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 que le hace botón abre la lista vota tu favorito dale la fuerza si dale la fuerza si Si vos estás viendo ahí de YouTube, aprovecha ahí abajo. Suscríbete al canal, dale tu me gusta, comparte el video porque ayuda muchísimo a difundir la palabra y hacer más cosas para ustedes. Pero ahora es el momento que todos esperan. Todos los que participan en el episodio 27, prepárense, prepárense. Viene el ganador. ¿Quién será el ganador? A ver. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hiciste lo que tenías que hacer. Compartiste el video, viste me gusta, mucha gente vio, mucha gente votó y vos saliste ganador, así que ponete en contacto conmigo. Vení a buscar tu documentaria. Antes se lo van a hacer, porque si no, van a tener que esperar antes que yo vuelva. Así que, seguimos. Seguimos con 5 cuadritas más. ¡Lindo, lindo, lindo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno gente, estas fueron todas las jugadas de esta edición número 28 de Jugadas de la Semana. Vos en Facebook, vota acá o vota acá, elegí a dónde vas a votar, porque obviamente, solamente así podremos contabilizar los votos en Facebook. Vos que nos estás siguiendo en YouTube es mucho más sencillo. Ahí abajo en los comentarios, hashtag el número del video y ya está contabilizado tu voto. No vote dos o tres veces, porque es lo mismo, no se contabilizan y el gran ganador de este episodio solamente será conocido el viernes solito, nada más allá en nuestro Instagram. Sí, Instagram oficial Fefi. Así que seguidnos porque voy a hacer un video, una historia muy copada, muy bárbara este día, explicándoles un poquito de qué voy a hacer en estas dos semanitas. que de recién semanitas, de verdad es una semanita, porque tenemos la fecha del 20 y bueno, vos sabés, es un fin de semana que no hay fútbol, que habrá fútbol, porque bueno, vos ya sabés. Seguidnos allá en Instagram, tanto en Instagram de Fefi como en mi Instagram personal, porque vamos a subir historias, cosas distintas y va a estar muy copado. Y obviamente les voy a contar quién fue el ganador del episodio 28. Si no, si no ves allá en Instagram, vas a conocer el ganador del 28 solamente en el episodio 29, que va a salir pasado, pasado, las vacaciones. Así que va a salir allá por el día 5 de agosto. Así que señores, señores, vos que nos seguís solamente en YouTube, solamente en Facebook, seguidnos también en Instagram, dale tu me gusta, compartir el video y hasta el 5 de agosto, 5 de agosto, no hay episodio 29, pero va a haber muchas cosas entre medio, y voy a mostrar para ustedes, vamos a hablar de las jugadas, vamos a hablar de otras cosas, y, y que más? Ah bueno, si quieres enviarme tu video, ya sabes, enviame tu video para webmaster.fefi.com.par o entonces para el numerito de WhatsApp que aparece en pantalla, dale, el episodio 29, falta un poquito, pero estoy colectando videos, y por ahí viene una novedad bárbara para la segunda red del torneo, acá con nosotros, así que dale tu me gusta, compartí el video, los veo el viernes allá en Instagram, un beso enorme, buenas vacaciones por acá, chau! ¡Suscríbete al canal!